No se equivoquen aquellos que fueran de Venezuela en distintas partes del mundo o aquellos que creen que tienen aliados aquí, van a permitir que esta gran energía, esta irrupción de conciencia que ha despertado esperanza y fuerza en toda Venezuela, la van a detener. Pasamos un punto de no retorno. Es un sistema de mafias que vamos a desmontar. Aquí hay mucha gente haciendo mucha plata y no quieren que este sistema colapse. María Corina, el tema de las regiones es que es importante. Hay muchos rumores, lamentablemente se está jugando con el tema de los niños. Hay mucho miedo, específicamente en las zonas donde no llega la información. Nunca habíamos visto un patrón generalizado como el que estamos viendo hoy, donde niños desde 12 años de edad están siendo detenidos, incluso sacados de sus hogares, maltratados, amenazados, incluso con excesos de orden sexual. Eso es lo que hoy se está produciendo en Venezuela y por eso Nicolás Maduro tiene que entender que esto no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Señores, esto es muy distinto a lo que vivimos en el 2017. Yo quiero insistir, es muy distinto. Y los venezolanos no lo tienen que explicar. Amala tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más.